Esto es Bugueados, las noticias más irrelevantes del mundo de los videojuegos. Todo apunta a que Norman Reedus, actor de The Walking Dead y Hideo Kojima se encuentran trabajando en algo juntos, ya que el día de ayer se supo que ambos se habían reunido para hablar de cosas de trabajo, y hace unos instantes Norman Reedus subió a su cuenta de Twitter el logo de Kojima Productions. Recordemos que tanto Hideo como Norman anteriormente estaban trabajando en Silent Hills PT, juego cancelado por Konami, y existe mucha especulación sobre que ambos podrían estar trabajando en el sucesor espiritual de este juego que nunca terminaron. SEGA está regalando juegos. Ah, no puse esta noticia sin interés. Así es amiguito. Si este 14 de febrero lo celebraste viendo Netflix y comiendo papas y Coca-Cola, SEGA tiene unos cuantos regalos para ti, debido a su oferta temática Make What Not Love, donde muchos de sus juegos tienen rebajas impresionantes, pero lo más importante es que 3 de sus juegos están totalmente gratis. Se trata de Jet Set Radio, Golden Axe y Hell Yeah! Grad of the Dead Rabbit. Lo único que tienes que hacer para obtener estos juegos es entrar a Steam e instalarlos de manera totalmente gratuita, pero apúrate que esta promoción no será para siempre, y SEGA no te ama tanto como para dejar esta promoción hasta que tú quieras. Sony está buscando beta testers para probar su nuevo firmware de PlayStation 4, que podría venir en las próximas semanas y podría incluir cambios importantes en la consola, ya que se viene hablando desde hace algún tiempo sobre cambios en la interfaz y nuevas funciones del sistema operativo. Todo suena genial, pero la letra chiquita dice que Sony no se hace responsable por ningún daño causado a tu consola, y si de todas formas quieres ser beta tester, el enlace está en la descripción. Nintendo ya abrió su nuevo sistema de cuentas multiplataforma llamado Nintendo Account, en el que puedes registrarte a partir de ya, y para hacerlo puedes enlazar tu cuenta de Nintendo ID, Google Plus, Twitter o Facebook. Aparte de rellenar unos cuantos datos que no debería tomarte más de un par de minutos, Nintendo Account será necesaria para ingresar a Mi Tomo, la primera aplicación social de Nintendo para celulares que saldrá en marzo de este año. Y recuerda que tu cuenta de Nintendo Account también la usarás para el próximo sistema de recompensas de Nintendo llamado My Nintendo, y si quieres crearte la cuenta desde ya, el link está en la descripción. Riot Games anunció que la final del campeonato mundial de League of Legends sucederá en Los Ángeles, California, el 29 de octubre. Como es costumbre, el evento mundialista del juego de Riot Games durará un mes, donde los mejores equipos del mundo se disputarán la Summoners Cup, y una bolsa de premio millonaria aún sin anunciar. A través de una publicación de su página oficial Riot Games anunció que el periodo de campeonato mundial de League of Legends sucederá en Estados Unidos, donde tendrá diferentes fechas para las etapas del evento. Si quieres ver el calendario completo, visita la página de Riot. De acuerdo con la compañía desarrolladora de procesadores para dispositivos móviles ARM, las capacidades gráficas de los smartphones y tabletas serán capaces de alcanzar el mismo nivel de las actuales PlayStation 4 y Xbox One en 2017. O sea, las consolas están yendo al carajo. El director de la compañía Nisa Rondam explicó en una conferencia en Amsterdam que ha estado trabajando con Nvidia y Samsung para emparejar el rendimiento visual de los celulares con las consolas de Microsoft y Sony. Según ARM, este objetivo se podrá alcanzar en el 2017. Según Rondam, tanto el poder gráfico de los dispositivos móviles como su compatibilidad con los aparatos de realidad virtual son dos puntos claves que permitirán a los jugadores hardcore hacer más uso de los dispositivos móviles. Y esto fue Bugueados. Ya puedes seguir besando a tu novia. Como si tuvieras.